Tuvimos un llamado sin luz de usuario aquí enfrente del campo y vinimos a verificar qué pasaba y nos encontramos con esto. Que se han tirado el transformador y se han robado todo el mecanismo del transformador. ¿Cómo hicieron para bajar el transformador? ¿Se sabe? No, es medio difícil porque tienen que abrir los fusibles de media. Tienen que abrir y después lo bajás. Lo han tirado, lo volteás nomás y lo han desarmado todo acá abajo. Entonces, ¿qué es? ¿Primero quemaron los fusibles? Los han bajado. Seguramente han venido con alguna pértiga especial. Nosotros usamos una pértiga que es especial igual, te viste, seguro que ellos también. Esto cualquier persona lo puede hacer, alguien que sepa. Y tiene que saber un poco, sí. No es gran cosa, pero tiene que saber algo. Una idea tiene que tener, sí. ¿Qué fue lo principal que se llevaba? ¿El cobre? El cobre, claro. Sí, más o menos. Lleva dos bobinados, no sé, serán como 50 kilos. Claro, más o menos eso. Entonces, ¿el valor de esto no se sabe todavía? No, porque es más, no sé cuánto, no tengo idea más o menos, pero... Es más que el cobre, digamos, ¿no? El cobre y más todo esto. ¿Usted va a empezar a trabajar? ¿Cuánto va a tardar la demora? Y yo creo que, no sé, una hora ya tendremos que solucionar todo. Ya está todo. Es un usuario solo que está sin luz.